Mienteme como la última vez Que confié y de nuevo fallé Quiero que me entiendas Que brillo más que tu prenda Mienteme como la última vez Que confié y de nuevo fallé Quiero que me entiendas Que brillo más que tu prenda Y mi mano confía porque eres falsa Más galeta que los transa Karma en vida propia mami de tu fianza Tranquila mano guardamos venganza Pero si andamos pescando El dinero en la mesa están contando Contento estoy fumando Me siguen observando y vivenciando Solo que ando con mi mando y nos vamos Porque si me meto en un lío Tengo poco en quien confío Y mis netos si responden Solo dime cuándo y dónde Pero no te vayas a lamentar Cuando otra vez ocupe tu lugar Es que mucho te confiabas Tu desinterés a mi me rayaba Y me fui Miénteme como la última vez Que confié y de nuevo fallé Quiero que me entiendas Que brillo más que tu prenda Mami dale miénteme que eso te sale bien Ahora entiendo por qué apagabas tu cel Ya lo tengo claro eres un descaro Oye eso de amar no es pa' ti mujer Todos esos recuerdos los que me tomé Tengo mucho pero solo quiero decirte que Si me lo hiciste a mi también se lo harás a él Todos esos errores los que me tomé Nena contigo todo solo era lío Decías que ese culo sería siempre mío Y era más fácil que el A.I.O. Una bandida como tú no existió Con tus acciones mataste mi confianza Tuve que ponerme en la balanza Me di cuenta que pa' mi ya no te alcanza Y es que yo quería perder las esperanzas Miénteme como la última vez Que confié y de nuevo fallé Quiero que me entiendas Que brillo entre tus piernas ¡No!